El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa de ley para volver obligatoria la austeridad en los tres poderes de la Unión y los órganos autónomos para establecer esta condición como una política de Estado. Estoy recibiendo muestra de apoyo para que se aplique un plan de austeridad de Estado, que no sea nada más un plan de austeridad de gobierno, sino un plan de austeridad de Estado que incluya los tres poderes, que incluya entidades autónomas, que todos ayudemos a ahorrar y liberar fondos para el desarrollo. Voy a enviar una iniciativa de ley sobre este asunto, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa del lunes. Tras su triunfo el pasado 1 de julio, López Obrador anunció un plan de austeridad, el cual incluía bajar el sueldo de la alta burocracia y recortar gastos considerados como superfluos, tales como choferes o seguros de gastos médicos. En principio, este plan solo podría aplicarse al Ejecutivo, pues los poderes legislativo y judicial, además de los órganos autónomos, tienen independencia presupuestal, pero con esta iniciativa, estaría marcando la normatividad para que la austeridad llegue a las demás instituciones del Estado Mexicano. Listo, dictamen del aeropuerto después del dictamen que realizó el equipo del presidente electo sobre el nuevo aeropuerto, siguen pensando que la mejor opción es construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Comentó Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. Nosotros decimos, por lo pronto, que es una de las opciones que tiene ventajas económicas y de tiempo sobre el aeropuerto solo, único. Tiene algunas ventajas de carácter logístico, pero tenemos justamente que evaluarlas, hacer un balance definitivo y poner toda la información en duda que se tenga, dijo a su salida de la casa de transición. Adelantó que ya está casi listo el reporte, solo falta el 3% para concluirlo. Mañana se lo entregarán al tabasqueño, quien después de revisarlo, les dará su opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!